¡Hola! ¡Hola! ¿No se asuste? Aquí estoy Ya llegué, este es mi coche Ay, no les voy a mostrar Mi mugrero, obviamente Ok, no, ya llegué Aquí está la iglesia De la Divina Misericordia En Las Vegas Miren ustedes La señal que tenemos Y aquí estoy, ya llegué ¡Oh! Ya comí huevos, porque todos los Buenos días comienzan Con huevos Y aquí estoy Listo para saludar Para bendecir, para reunirme Con las personas Mañana 20 de agosto Hoy es el 19 de agosto Viernes, pero mañana es Sábado 20 de agosto Tenemos nosotros una gran misa De sanación y liberación Voy a estar ungiendo a todos Con el aceite del buen samaritano Para que se den todos ustedes El tiempo de venir El sábado 20 de agosto A las 5 de la tarde Vengan todos Y luego El domingo Tengo yo 5 misas A las 9 de la mañana En español A las 11 y media En inglés A la 1 y media En español A las 3 y media A las 3 y media en español Y 5 y media de la tarde En español Vengan todos A la iglesia de la divina misericordia En Las Vegas 3844 Meadows Lane No Meadows Lane Sino Meadows Lane En Las Vegas Cerquita del Meadows Mall Este es el Meadows Mall Miren todos Miren todos Y aquí en frente Está la iglesia Órale pues Y aquí está No El horario Ya ven Misa dominical En español Todos los domingos A las 9 de la mañana En español Una y media En español Tres y media En español Cinco y media En español Sunday Mass En inglés 1130 AM Ok Para que todos Ustedes vengan Y voy a ir caminando A saludar a todos Tengo yo bien Muchos paquetes Bendecidos Exorcizados Ya listos Para todos Ustedes Aquí En su parroquia De la divina misericordia 3844 Meadows Lane En Las Vegas No Meadows Lane Sino Meadows Lane En Las Vegas Cerquita Del Meadows Mall Para que todos Ustedes vengan Mañana Es el 20 de agosto Sábado Tenemos una misa Una gran misa Una gran santa misa De sanación Y liberación Donde voy a estar Ungiendo a todos Ustedes Vengan todos A las 5 de la tarde Mañana Sábado 20 de agosto Ay Hola Buenos días Buenos días Muy bien ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Hueboñando? ¿Hueboñando? Testen Aquí los teléfonos ¿Ok? ¿No? Y Hacemos nosotros Quinceañeras Bautizos Bodas Los puedo casar yo Por las dos leyes Por El civil En el estado De Nevada Cuando los de ustedes Que se quieren casar En Las Vegas No tienen que casarse Ustedes Por El civil En otros lados Yo los puedo Casar por el civil Aquí En Las Vegas Yo puedo casar Por las dos leyes Por el civil Y por la iglesia Aquí en El estado De Nevada Yo los caso Por las dos leyes Por la tercera ley De mensos Se casan ustedes ¿Ok? Ahora Stacy Explíqueles Si quieren Bautizar ¿Qué tienen que hacer Aquí? Les recomiendo Que vengan a la oficina Para llenar La solicitación De Aplicación De sacramentos Que es esta de aquí Es nuestra forma La tenemos en inglés Y en español O si gustan Pueden llamar A la oficina Nuestro número 702 331 3352 Si no contestamos Déjenos un mensaje Y nosotros Les regresamos Las llamadas Dentro de 24 horas Ok Tienen que presionar Dos para el español Y luego cuatro Para comunicarse contigo O dejarte un mensaje Aquí está el número 3 7 0 2 3 3 1 3 3 5 2 Anótenlo Ok Presionan dos Para el español Y luego cuatro Para hablar con la Stacy Ok O con diácono Eric Verdad O con Marion Que ya está En el teléfono Ok No Y los podemos Los puedo yo Casar por el Por el civil Aquí en En la iglesia Ok No tienen que casarse Por el civil En otros lados Si se ocupan Si se ocupan Casar por el civil Vengan Yo los caso Aquí en Las Vegas Ok Hay mucha gente Que llega a Las Vegas Buscando donde hay que Casarlos Yo los caso Por las dos leyes Los puedo casar Por el civil Y por la iglesia Por la tercera ley De mensos Se casan ustedes Ok No Yo los caso Por las dos leyes No Eh Hacemos quinceañeras Que tienen que hacer Para que Yo les celebre Su quinceañera Llamar Para agendar la fecha Nada más Preguntarnos Que fecha quieren Y nosotros checamos Si está disponible Esa fecha Y el horario Que ustedes quieran Si Celebro también El viernes O el entre semana Las misas De quinceañera Todo Ok Entienden Ok Déjeme Ya cuando usted Me ayuda Ok No Por favor Voy a ver Que quieren las personas Ok Hola ¿Qué tal? Sí Encantado Sí Oh También quiere Que los bendizca Ya está todo Bendecido Para usted Y tiene su sobrino Que quieren que yo Orre por él Mi hermana Que está muy enfermo Ok Hola Buenos días Adiós Adiós ¡Gracias!